Primera parte de la etapa a Villacañas y después unos cuantos más, por aquí. ¡Andiamo! Hemos salido desde Villa de Don Padrique por una antigua vía de tren que debió de ser tan pequeño, tan pequeño, que no se llamaba trenetillo ni trenet, sino trenillo. Aquí le llamaba trenetillo. Sería de alguna compañía inglesa que unía varios pueblos de la comarca, pero pequeñito, pequeñito. ¡Buenos días! Una cabina telefónica. El trenetillo. ¿El trenetillo de aquí de la estación y eso? Sí, yo era pequeña, pero me acuerdo algo. ¿Por qué se llamaba trenetillo? ¿Por qué era muy pequeño? Porque era pequeño, porque entonces el trenetillo eran cortos, eran pequeños. Ajá, muy bien. Era pequeño. Sí, yo era pequeña. ¿Y ha estado en funcionamiento hasta ahora? No, hace muchos años. Sí, sí. ¿Va a ser? Sí. Sí, pero... Vamos a Temblekler, pero por este caminito. De nuevo, ha variado el paisaje. Hemos cambiado las viñas por olivos. Estamos a tres días de Toledo y el paisaje ya empieza a ser más ondulado. Muy bonito. Allá podemos ver unos molinos en las colinas aquellas. Julián, estoy grabando. Un plano, un plano. Allá podemos ver unos molinos en aquellas colinas, que es un pueblecito que se llama Romeral. Y nuestro destino está justamente allá. Quedan legua y un poquito. ¿No, Julián? Sí. Una hora. Es una legua. Yes, y no tenemos agua. Y no tenemos agua. No hay agua. Sí. Dos. 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 Hoy ha sido un trayecto muy variado, exigente, muchos paisajes, calor, pero vamos, ya estamos aquí. Este es el lugar donde vamos a descansar. Un bonito sitio. Gracias por ver el video.